¿De qué categoría de inferiores allá? Te dije, Manolo, ¿de qué categoría de inferiores allá? Y arranqué en sexta, quinta, cuarta, el segundo año en cuarta me subí a la primera y estuve un año y media al dope en primera porque no me puso de la pica, viste, que están detenidos de grado Después entrené, entrené por entrenar hasta que dije, chau, no quiero saber más nada de feo ¿Quedás libre o vos tomás la decisión de ir? Y no me iban a firmar porque justo aparece Mascardi y yo ya me fui solo ¿Con cuántos años? 21, 22 ¿Porque no querías saber nada o porque ya viste que no...? Sí, no quería saber más nada y ya cuando tenía firmacontrato vino Mascardi con todos sus jugadores y ahí yo ya no quería saber más nada Ajá Y después arranco con el profesor de Educación Física y ya hace diez años que estoy laburando con los que inician el futsal Ajá Y después Fusar que se juega el domingo de la mañana que es más competitivo Yo estoy en el A, juego con Boca, Liga, San Lorenzo, Independiente, Racing Y ese hace diez años Y... empezaron a premiar el mejor entrenador hace seis, siete, gané seis de siete Bien Y en teoría iba a dirigir la selección de esta liga de Bafi Sí Y todavía no... cuando se quiso abrir no se abrió Y siempre el presidente que ya es conocido mío me dice, bueno, cuando se abra la selección Te toca Sí, y ahí después enganché cuarta y quinta de Bafi Sí Me quisieron subir a AFA Hace como tres o cuatro años yo dije que no, que no sabe nada Dirigí un partido en tercera de AFA, de futsal Sí Y... pero igual es más que yo no quiero que por el propio... Es decir, estoy ahí y nunca me sube como contraído Lo que pasa es que laburo los domingos de la mañana Sí Yo laburo de profe, voy a una escuela y la veo a otra Y después laburo los domingos de la mañana con los promocionales Y a la tarde de una a dos juego con las otras Ya me pierdo, llego a mi casa cinco a la tarde y allá en Buenos Aires no es como acá Sí, sí Bueno, tengo una manta del poli y nada, ya me pierdo Entonces como que... me cuesta... me cuesta ir más arriba porque... Está bien Por mis tiempos familiares que por otra cosa Está bien Vos tenés dos chiquitas Dos nenas Dos nenas de que hay? Una de siete y la otra va a cumplir dos ahora en mayo ¿Los nombres? El maíz de vida ¿Y tu señora? Paola ¿Cómo la conociste? La conocí laburando en Ferro Ajá Laburábamos en Insección Deportiva Y bueno, nos fuimos ahí, laburándolo juntos Hace ya... vosotros hace ocho años y siete que tenés Trini Y nueve años que la conozco, por supuesto ¿Qué cosas notas de diferente de tu época de jugador? Digo, del ambiente en general, más allá de la práctica en sí, sino de las cosas que has ganado y que has perdido, que seguramente tenés de las dos en cuanto a tu época de futbolista, como le de alguna manera y ahora como técnico En general hay dos ramas, una el que juega al futbol, es el mejor jugador de la historia y después cuando va a enfrentarse con un grupo no tiene conocimiento, no sabe transmitirlo, no tiene recursos de actividad y demás A mí lo que me ayudó es no decir, cuando yo jugaba, así esto, no, sino lo aproveché a mamar el vestuario, explicarnos algunas cosas que pasan cuando uno va creciendo y el tema de la responsabilidad del entrenamiento, desde el vamos, yo con los chiquititos Ya el primer día, antes de empezar, hago reunión con los padres, porque hoy en el mundo del fútbol los padres son todos técnicos, entonces hago una reunión, le digo que mi manera de trabajar es esta, esta, esta y por favor me tienen que dejar laburar lo más tranquilo posible, porque encima el futsal es muy táctico Igual le decís, un pasito a la izquierda y chata, te descoloco el equipo, porque son cuatro jugadores que hay que saber marcar y jugar Y la ventaja al haber jugado es esa, ya hay cosas que yo ya le puedo transmitir al pibe, que otro que no me tenga marcar Y a la vez me gusta siempre estar actualizado con ese ejercicio, me gusta mitigar, me gusta mirar, ese tipo de cosas me gusta y me gusta que el pibe tenga todos los días algo diferente ¿Adiviste la carrera te digo también o no? No, 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 en el club cuando yo empecé, la ventaja y desventaja de tener profesorado de educación física es que cuando vos empezás a, ya cursar el día uno, ya podés laburar O sea, como ayudando, no podés laburar en una escuela de profesor, pero te da algo, por ahí medio que te atranchas, porque estás laburando de lo que estás estudiando, entonces te atranchas con el estudio ¿Cómo es? ¿En qué estábamos? No, de la, si tenías el título de técnico ese Bueno, entonces cuando empecé a estudiar, empecé a dirigir, un año, dos años, cuando me eligen técnico ya me empezaron, mejor técnico, empezaron a mirar de otra manera en el club y uno de los delegados que ayudaba ahí me, me dijo, mirá, queremos que haga la, la carrera que son dos años, y yo, no, está bien, no, no, el mío es profesorado, no quería saber nada Y no lo hice, no hice ni el, ni el de FUXAN ni el de ONCE El de ONCE veo que es otro mundo a nivel social y a nivel de entrenamiento, y por ahí veo que los pibes correr demasiado Claro, correr demasiado, que los veo en algún entrenamiento que coincido, miro ahí un ratito y me pongo a pensar lo que es más sacrificado del de FUXAN Ah, es mucho más sacrificado, en todo sentido Y en cuanto a tu responsabilidad, que pasa con esa relación con los padres, vos me planteaste lo de la primera reunión, después durante el año Vos tenés, vos ves, te toca ver, te toca ver cosas, digo, de presiones en general, y de tener padres que creen que tienen Maradona y venirte a plantearte eso Si, en realidad no, yo en la primera reunión les soy muy claro, les digo que mi relación absoluta es con los nenes, si bien es lindo o verdad, la idea es formarse Yo tengo que formar a los chicos, el objetivo principal es, primero que lleguen a la primera división, de los que yo tuve, es como que yo les tengo que enseñar a leer y a escribir Si yo no les enseño a leer y a escribir, cuando pasan a la octava, que sería como la secundaria, yo dirigiría a la primaria Pasan a la secundaria, que es octava, séptima y sexta, yo les tengo que enseñar cuestiones tácticas de lo que es FUXAN Porque si no, el profesor, si yo salgo campeón todos los días, en el marco del SAC, saca a los equipos campeón y demás Y llegan a octavas, sin formación, de todo lo que implica contenido FUXAN, no sirve Eso desde el BAMO, y después que hago todos los cambios, todos los partidos, esté ganando, esté perdiendo, no es que voy y hago cambio como para ganar Pero los cambios míos son, lo hago porque el nene no jugó, sale, entra otro, sale, obviamente que a veces que uno está ganando el partido Y sabés que en algún que otro cambio, sabés que vas a perder partido, porque la misma condición de uno y otro, no es, pero eso Eso, y si algún papá, en alguna época, por ahí, siempre tenés alguno, ahí nomás en el partido, le dejo claro que no se meta, que no proteste con los árbitros La idea es que el pibe se divierta, que aprenda y que se equivoque y cumpla con el error, siempre, porque es el que te siguen de la cancha De tu época de futbolista, ¿extrañas cosas o no? ¿Vas a ver Fútbol 11? Allá voy, a ver el ferro ¿Estás hecho hincha de ferro? Sí, vamos con mi familia, imaginate que hace 10 años que estoy, yo vivo cerca del club, a veces comemos eso en el club Me cruzo con el pibe que es de secundaria, me saluda, me viene a hablar, los padres que ya abandonaron, promocionales que ya Egresan de lo que están viendo, me vienen a saludar, es una, es un club muy familiar, es muy familiar, vas por la calle, mismo yo vivo un caballito Y veo al vecino, ya sé si es de ferro o si no es de ferro, y voy a la cancha, los tiempos son otros Y de extrañar, por ahí si vengo acá, al club, ahí sí, ahí sí, capaz que me da ganas de jugar acá, ahí, hoy entré al Vestor y me acordé de No convivo diciendo, uy, me gustaría jugar, no, acá de entrenar Ah, pero si hoy Néstor Vega te dice, te pagamos los pasajes y veniste a jugar los domingos No, ya me lo dijeron hace varios años y... Bueno, pero varios años por ahí todavía te quedaba, te picaba todavía el bichito, pero ahora... No, siempre que veo acá un partido así, me da ganas, acá nada más, después Buenos Aires no... Siempre dijiste que no... No, no, sí, no, no, y más, dejé de jugar y nunca más... No jugué por un torneo de veteranos con ferro ya, sí, pero es como que... No tengo esa, esa conciencia de... Uff, fui jugador de fútbol, tengo que ir a un torneo y demás, no... No, 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 no me da ganas... Pero mentalmente, no físicamente, desde lo mental, digamos... Imagínate, estuve como siete años sin tocar la pelota... Bueno, está bien, pero... Si bien, capaz que hay otra cosa que también me puede llegar a pasar, que yo convivo con el deporte todo el día... Claro, claro... Quizás ahí no lo extraño... Claro... Si vos me decís, laburo en una oficina de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y saldamos los años y decís... Pero yo voy, del club, del club o la escuela... De la escuela estoy con el deporte... En el club estoy con el deporte... Estoy todo el tiempo con el deporte, eso sí... Si me dijeras que estoy en la oficina, sí, extrañaría horrores... Pero... No, estoy laburando lo que me gusta... El deporte, de un lado, para el otro... Está bien... Y ahí en tu casa, frente a la tele y fútbol, o no... No, no, no... O hay cierta... Sí, sí, sí... Hay ciertas reglas por ahí de convivencia que no... No, a la noche, el de control de los papás... Está bien, es posible... Después de dibujito... Sí... Pero no el deporte... Por eso, no solo por tus señores, sino por la negra... A ver... Si no hay fútbol... Imaginate que yo estaba acá... Cuando era chiquitito... Y ya miraba básquet los martes... A la noche que pasaban acá... En cable... Sí... Después miró... Te hice Sport Gole... Y bueno... Más que... Todo lo que es deporte... Los milos... Me gusta el deporte... Y cuando doy... En el... En el colegio... Allá... Al mostrarlo... Tengo que también saber... Volvemos a la... A la época de... Las inferiores... Contame algo del desarraigo... Cómo lo... Lo viviste... Cómo lo llevaste... Y... Te llevo de un lado para el otro... Pero bueno... No, hay que navegar... Hay que navegar el tiempo... Y duro... Pero me voy acordando de cosas... No, duro, duro... ¿Dónde caíste vos allá? Yo caí... En la pensión de Ferro... Que no estaba en la pensión de Ferro... Perdón... No estaba dentro del club... Si no estaba... Eh... A quince cuadras... Por ahí... Lo que pasa es que yo soy... Era hijo único... Soy nieto único... Era... Mi vida era muy familiar... Muy llena de amigos... Y me costó mucho... Me ayudó por ahí... A seguir la secundaria allá... Conocer gente... Y recién al tercer año... Empecé como a... A estar un poco mejor... Pero es duro... No es fácil decir... Uh... Me voy a jugar a otro lado... Es otra cosa... Es otro mundo... Otra gente... Y te vas formando como persona... Eh... Lo positivo de eso... Para mí... Es formarse como persona... Porque... Acá todo era muy... Color de... De raza... Venía... Entrenaba... Iba al colegio... Y allá... Tenía que hacerme todo... Si... Si... Además... Todo... Y gente que no conocía... Gente de todo el país... Como... De todo... De todo... De todo... De todo... De todo... De todo... A parte... Hoy por ahí... Los chicos que he jugado... Y todo... Veo que algunos triunfaron... Otros que se fueron... A cualquier lado... Para poder jugar... Por ejemplo... Te quedé alguno... O que te das contacto... Con alguno... Y... Si... No soy mucho... De usar Facebook... Pero... Está... Bueno... Está menor... Cuando me lo cruzan al club... Me pongo a saludar... Le pregunté a la familia... Me pregunté a la mía... Después Maxi Velázquez... Que estaba en la nube... Sí... Vivió conmigo en la pensión... Ah... Mirá... Después estuvo Tula... Que jugó Independiente... River... Sí... Y hay un par en el ascenso... Hay otros en Ecuador... Que es capitán... De un grande agrobé... Que hace mucho tiempo... Que está... Eh... Pero el que... Más llegó... No sé... Por ahí Maxi Velázquez... Que estuvo... La Luz... Jugó Independiente... El San Melón... Que he conocido a la vez... Sí... Después hay algunos... Que están... Ahí... El novia... Mario Costa... Que hizo la pensionada... Conmigo... Que estuvo... No sé... En Shanghai... Hay muchos de esos... Claro... Muchos de esos... Pero bueno... Cuando el pensionado es duro... Eh... Tenés que tener muy en claro... Lo que querés... Si bueno... Si vos decís... Bueno... Voy a probar... Olvídate... Tenés que saber... La idea firme... De... Lo que vas a hacer... Si no... Lo abandonás... Y hay cosas que te quedaron... Pendientes de esa etapa... O decías... O... O... Asumís que... Diste lo que vos tenías que dar... Y bueno... No se dio... Llegar a primera... Por circunstancias... Más ajenas... A vos... Si... Por ahí si hubiese tenido... No sé... Si trasladamos... Trenkelauken... Allá... Me hubiese ido mejor... Porque uno está solo... Por ahí si... Me hubiese aguantado un poquito mal... El fútbol... No tanta soledad... Ahí... Despensionado... Y demás... Por ahí si... Ahora... Cuando uno empieza a laburar... Y demás... Decís... Bueno... Capaz que... Hubiese estado bueno... Vivirlo un poco... Porque no tenés... Más que jugar al fútbol... No hay... Pero hasta que no lo... No lo dejas... No lo entendés... No lo entendés... Y a veces parece que... Lo único que... Hay de bueno... Es ser jugador al fútbol... Y además... Y el contrario... Eso es lo que te da cuando uno deja... Lo que sí... Yo dejé de... De entrenar... De jugar... De entrenar... Y ya... Al poco tiempo... Ya... Me dediqué al deporte... ¿Por qué? Porque acá... Cuando estaba con... Gennarini... División Inferiores... Estaba en la quinta... No sé... Jugando... Y yo hacía un trancaló... Con los chicos... Yo ya... Me gustaba... Me gustaba... Cuando fuimos a los torneos juveniles... También... Hacía un trancaló... Yo... Que íbamos con... Un seleccionado... Que le hicimos... El... El... Que el papá de... Germán Iglesias... Dijo... Yo no soy técnico... Yo soy... Voy de acompañante con ustedes... Me acuerdo... Jugamos... Y ahí armamos la trancaló... Y todo eso... ¿Sabes? Siempre me gustó... Contame de Ferro... ¿Cómo has vivido las distintas etapas institucionales? Bueno... Y... Yo lo agarré... Encima lo agarré... En todo sentido... Como jugador... Llegamos a la... Después descendimos... 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 Y... Pasamos de un año a otro... Jugamos en... Rivio... El Boca... San Lorenzo... A... Ambronda... 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 Si... Y revivió el club... Empezó a caer el club... Un montón de gente... Se hicieron un montón de infraestructura... Se hizo un multideporte... Se llama... Que es un... Estadio para jugar filsal... Para jugar handball... Que handball... El ferro es muy bueno... Y... No sé... Empezó a florecer gente... ¿Y juegan ustedes? No... Si... Yo juego así... Yo juego... Y cuando me... Me coincide con handball... Los chiquitos... Si... Voy afuera... Hicieron un montón de playones... Hicieron dos canchas de hockey... Es increíble lo que ha crecido el club... Tanto económicamente... Como... Infraestructura también... Un montón... Pero increíble como está... Y de la gente... Vieja... Entre comillas... De... La veo siempre... La veo siempre... No... ¿En qué sentido? No... ¿Qué te contaba... Cuando vos veías... Esa etapa de... De... Malaria... Por llamarlo de alguna manera... Si... Hubo días que... No había para comer... Bueno... Por eso... No hubo días... ¿Qué te decía esa gente? Eh... ¿Lo creían? No lo creía posible... Que estuvieran pasando por esa etapa... Eh... Se la veían venir... Y lo que pasa es que era una incertidumbre... En ese momento... Si bien uno cuando es chico... Yo lo único que hacía era... Estudiar... Iba a estudiar... Iba al pensionado... Y... Nada más... Era... Haber días que... Que no había para comer... Pero no pensaba yo... Uh... No va a haber... No va a haber... Porque tenía ventaja... Si vivías... Como... En teoría... Algo relativo... Vivir... Más realmente cerca acá... Tranquilado... Que no está... Tan lejos... Está lejos... Pero no está lejos... Porque había gente dulce... Entonces por ahí... El fin de semana... Me llevaba la viandita... Claro... Eh... Con comida... Y por ahí si no había... Bueno... La rescate... No pasaba... Y hubo un momento clave... Que... Hubo la presidencia... Dijeron... Los chicos... Pasen de a uno... Una oficina... Ah... Y... Y... Vos sí... Vos no... Vos sí... Vos no... Y fue inmortal... Aparte dos de mis amigos... De ahí del club... Eh... Se fueron... Ah... Que no hay... Tanta gente buena... En el club del fútbol... Si... No hay tanta gente buena... Bueno... Volvamos a la... La época... Actual... Que es... Feliz... Al menos por lo que estás contando... O exitosa... No sé... Como la... Como la recularías... O calificaría... Sería feliz... O exitosa... O las dos cosas... Si... Es... 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 Ahí... Ahí es como... A pleno... La felicidad... Es... Categorías que yo he tenido... Cuando era chico... Son campeones... A... Y le dicen... Que ven que pueda estar la teoria... Que la otra... Y son todos los mejores... A pleno... La felicidad es... Cuando salen campeones... Después que los tengo yo... Es más pleno... Vale... Algo contaste... Pero... Describíme... Un resumen... De como sos como técnico... Desde... Lo emocional... Hasta lo táctico... Y a veces... Como te gusta jugar... Y como sos vos... Hacia... Igual... Soy bastante parecido... A como yo jugaba... Ajá... Me gusta... Me gusta el... El buen juego... Me gusta siempre jugar por abajo... Que el chico juegue siempre por abajo... Porque cuando es chiquito... El pase y la recepción... Y lo básico... Me gusta que tire la pelota a cualquier lado... Que tenga sentido... Y después... A todas las canchas donde vamos... No sentirme inferior... Siempre vamos a... Obviamente que en el futsal... Tenés un montón de momentos... Que tenés que a veces... Esperar un poquito... A veces presionar... Eso es lo que tiene el futsal... A comparación de... De futurosas... Pero me gusta... Soy muy... Me gusta laburar... Soy muy trabajador... Estoy todos los días... Cambiando... Buscando la manera... De que los chicos vayan progresando... Enseñarles lo que les tengo que enseñar... Y después el resultado viene... A mejor... Pero... Básicamente... En resumen... Todos... Se ríen... Porque me cargan... Que no... No... Los retos a los chicos... Cuando tiro pelinas... Ah... Todo... Hay que jugar por el piso... Hay que jugar por el piso... ¿Y sos enérgico? ¿Sos de gritar o...? A veces sí... A veces no... A veces los retos... A veces no... A veces no... A veces los retos... Porque los tengo que retar... Sin saber... Sin tener que retarlos... Pero los reto igual... Para que ellos se tengan... Que dar cuenta... En qué momento se equivocan y no... No... No...